...interescolar, de Jamba, de Masivo, muchísimos chicos, muchísimos colegios. Ceci, contanos, ¿de qué se trata esto y cómo surgió la idea? Bueno, buenos días. Estos Masivos hace ya muchos años que se realizan. Los profesores de Educación Física de todo el distrito estamos divididos en tres comisiones. La Comisión de Atletismo, la Comisión de Fanball y la Comisión de Fútbol. En los tres deportes se hace un Masivo donde participan los colegios de todo el distrito. En este caso estamos solamente con el nombre de planta urbana, la Escuela Técnica, la Escuela 5, Nacional y Fútbol 23. Con una gran, gran inscripción de chicos. Hay más o menos 20 equipos por categorías. Bueno, están distribuidos acá en el CEF en diferentes rayones. Y hoy hasta el mediodía se hace toda la instancia eliminatoria y lo que es en finales y finales, si no se llega a hacer hoy, se citan los chicos otro día. ¿Los chicos que están hoy aquí son turno mañana, turno tarde o están todos mezclados? Están todos mezclados. Es todo lo que es en escuelas secundarias. Se hace una inscripción previa, unos días antes. Cada profesor en su colegio anota a los integrantes de la Comisión de Fanball, anota a sus equipos. Van a jugar los anónimos contra el coronacio contra la cancha de mujeres. Exactamente. Se hace un future de simple eliminación, donde van avanzando los ganadores hasta que quede un solo ganador por categoría. Y lo que se hace es una semi-ronda de perdedores, donde el equipo que pierde el primer partido tiene como un partido más consuelo. Pero bueno, los chicos vienen, están toda la mañana acá, por lo menos que jueguen dos partidos cada uno. ¿Cuál es la idea de generar estos torneos masivos? ¿Es que les empiece a picar el muchito del deporte, que de la instancia del colegial pasen por ahí un deporte federado? Bueno, ¿cómo lo pensaron ustedes? Exactamente. La idea del masivo, por eso se llama masivo, es que participen todos. Que todos los chicos de la escuela secundaria, ustedes van a ver que están prácticamente todos, tengan la posibilidad durante su ciclo secundario de participar en algún evento competitivo. Después cada escuela tiene su equipo de competencia, que participan regionales, que algunos hasta incluso llegan a la instancia de Juegos Bonaerenses hasta Mar del Plata, pero la idea y el objetivo de esto de hoy es eso, es lo que los chicos experimenten y vivencien, una competencia con eliminatoria como corresponde, donde haya un ganador. Ahora a lo mejor en la categoría de más chicos, no tanto, pero en la categoría juveniles que se juegan adentro, se genera realmente hinchada y es un clima muy deportivo y hay muchos chicos que a lo mejor no tienen posibilidad de jugar a un nivel competitivo regional o provincial. Y bueno, en esta instancia masiva todos participan. ¿Solamente varones y mujeres o hay algún equipo mixto? No, este año hacemos varones y mujeres separados. La semana que viene, el miércoles, en turno mañana y turno tarde, se juega quinto y sexto año de las escuelas primarias, también es el mismo sistema, vienen las escuelas primarias de todo el distrito, y en ese se juega el mini handball, no se juega el deporte terminado como lo juegan los chicos ahora, y ahí sí es listo. Contanos un poco cómo surgió la idea de los torneos masivos, porque hace ya un par de años que se ven haciendo, y vemos que los chicos participan y les gusta y pasan una linda mañana. ¿Cómo surgió de ustedes poder realizar este tipo de actividades? Sí, surgió hace muchos años, no sé cuántos, pero hace muchos años surgió la idea justamente por eso, porque después pasaba que cada escuela tenía su equipo de vole, su equipo de handball, su equipo de fútbol, que iban los torneos, y nos quedaban mucha cantidad de chicos que no se gustan los deportes, pero a lo mejor no estaban en condiciones de participar en un nivel regional o provincial, como te decía. Entonces la idea es un poco por eso, para darles a todas las posibilidades, la única condición es que tengan ganas. Incluso muchos equipos los arman ellos, se arjuntan con chicos de otros cursos y no completan, ellos le ponen un nombre al equipo, se consiguen su pechera, en realidad es una movida muy linda, y la idea era generar ese espíritu deportivo, que en algunos casos chicos que no van a clubes o que no vienen al CEF, es su única experiencia. Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. ¡Para! 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 ¡Para ¡Suscríbete al canal! 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 cómo estamos y cómo vamos a proseguir, y de qué veníamos, que lo bueno es relacar, de qué veníamos. Después el día 29 tengo una charla con el INTA, el INTA que está siempre en el Luisito Ventimigle, ayudándonos, colaborando con nosotros, para nosotros es un referente espectacular, porque él tiene muchos datos, pero siempre aledaño a Carlos Casares, ahí 70, 80 kilómetros, 100 kilómetros alrededor de Casares, Luis tiene datos muy fidedignos, es un hombre de mucha experiencia, de mucho trabajo, y que realmente tiene mucho para transmitir a nuestros productores, y nos pareció muy venidero que Luis lo vuelva a acompañar, con todo lo que sea el equipo del INTA, y los datos del INTA después. Y el viernes 30 hay dos charlas, una charla que es de la Cámara de Comercio, que realmente la realiza la Cámara de Comercio dentro de nuestro predio, nos pareció muy ameno, para justamente abrir las puertas y tratar de que los comerciantes se acerquen también, y tenemos un cierre que hasta ahora está confirmado, esperemos que sigamos con los tiempos, con Gustavo Oroco Patel. Gustavo fue integrante de la Comisión Delectiva, de muy joven trabajó para nosotros, fue delegado al CARVAP, y después hizo una expansión muy grande de Gustavo, cada disertante, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, y a nosotros nos parece que tenerlo tan cerca y no podés aprovecharlo era una lástima, es un amigo de la casa, así que lo invitamos y él accedió cómodamente para estar con nosotros a última hora, el día 30 de septiembre. Después, en cuanto a la muestra en sí, ¿se van a desarrollar? ¿Cómo hacían en otras oportunidades? ¿Una tarde para los jóvenes? Exactamente, el sábado a la tarde, que es el sábado primero, la tarde para los jóvenes, nos encanta que la juventud se rime al antropredio de nuestra casa, a pasar una tarde linda, si el tiempo nos acompaña vamos a escuchar la música que a ellos les gusta, la música para los jóvenes, y poder expandirnos y estar ahí tranquilos toda la tarde. Y obviamente también va a estar la muestra presente, así que pueden disfrutar de la exposición. Y el día domingo, el sábado a la noche, para no adelantarme, tenemos la cena de camaradería, obviamente ahí reconocemos a nuestros socios vitalicios, obviamente ahí están los discursos de las autoridades, las autoridades creo que están en la confirmación de casi todas ellas presentes, no solamente municipales, sino también de nuestro gremio de Carvá, el presidente Merlava está presente también, eso para nosotros es un gran halago, el momento de sociedades rurales que pueda concurrir a nuestra muestra, realmente para nosotros es un halago. Y compartiremos una noche amena, entre amigos, entre productores, pasarla bien, eso es sábado a la noche, y después el domingo sí, un día de exposición y de espectáculo. En principio hay un contrato con los cuatro de Córdoba, que es un grupo folclórico, la gente anexándolo a lo que es rural, nos gusta el folclore, así que por eso traemos este tipo de conjuntos, que nos pueden acompañar a pasar una tarderita con la gente de campo, los cuatro de Córdoba, y cerreando con Leandro Llovato, que es alguien que gusta, joven, con otro folclore diferente, que nos pareció muy ameno y por eso hemos tomado esta decisión. ¿Y va a haber algún costo el domingo para la gente que quiera asistir, teniendo en cuenta el espectáculo de Los Gatos? Sí, seguramente. Lo que nos puedo definir es el costo, lo vamos a hacer lo más sensible posible, obviamente menores de 12 años no van a pagar, jubilados tampoco, lo que más nos interesa de todos, y que realmente la gente pueda compartir un día menos en nuestra casa, tanto sea sábado como domingo, que se sienta bien en nuestra casa, que es la sociedad rural, y que obviamente es al aire libre, así que dependemos mucho del tiempo, pero nos encanta cuando la gente concurre a ella, hay para nosotros un halago. Para finalizar, ¿va a haber el concurso de algo, teniendo en cuenta, no sé si de novillo, algún animal? No, justamente el concurso de novillo hay algún expedimento para realizarlos, hace años que nos lo realizamos, hemos llegado a tener muestras de 450 novillos en nuestras instalaciones, hoy es mucho más difícil realizarlo, pero en realidad lo que sí va a haber es exposición de aquellos productores, o aquellos cabañeros, o esa gente que tiene este emprendimiento, lo pueda mostrar a la rural. Entonces, ya sea de pequeños animales, aves, o los cabañeros de Carlos Casares, tienen todas las puertas abiertas para que ellos puedan exponer cuál es el material que tienen, para que la gente los conozca, vean lo que producen, vean lo que logran, lo que hacen, y obviamente ese espacio está con mucho gusto cedido para ellos.